va a salir a sanarlo, va a tirar sacred ahí se me vino super star show, no lo puedo sanar, ahí lo va a sanar gusano otra vez vamos a morir va a morir parce mis manos siguen buscando tu cuerpo, mi mente no sabe lo que es la paz si vos buscamos sombra en el desierto, dime quien ama de verdad y deja de lado los argumentos, si vos buscamos ni nosotros luego a crow voy a tirar un storm ahí entonces sanarlo ahí lo sano a usted sanando a crow y luego lo sano a usted me hago block como van beban, me va a tocar jugar ok, voy a tirar secret yo ok, sanándolo a usted sanando a crow y luego lo sano a usted me mataron intentando sanarme y voy a coger a sanar a crow sanándolo a usted y sanando a crow de ahí y las que le están dando a crow voy a poner tirar secret a crow sanando a jedi me entraron no lo puedo sanar parce por mucho va a morir va a morir me morí ah bueno, ahí está si, puta mata la crow bueno le estoy sanando ahí le tiro sacred no lo sano lo sanar otra vez tirar secret ah, hicieron stand el man está muy lejos pues voy a tirar secret of state y y ¡Gracias!